Jóvenes, de ustedes y de la juventud entera, depende en cierta medida transitar a dimensiones superiores de la humanidad, la humanidad concebida históricamente, es decir, el desarrollo en correspondencia a las relaciones sociales en curso, lo cual significa que somos productos culturales de la historia en situaciones de interacción transformadora con la historia misma.